El festival de artes escénicas de Lima en esta segunda muestra que tiene durante todo el mes se ha abierto de una manera, yo diría, extraordinaria. El grupo nos ha presentado dos piezas que pocas veces se han visto en Lima, la última ha logrado, creo que con goberna una gran particular por la estética, la serenología, la cultura y toda la danza que hay en este gran grupo que me abrió nada más que los juegos de equipo de equipo, para que se me hagan el rey de lo que es mostrar académica a los municipales y en el centro histórico de Lima. Este es el sentido de El Fahel. El sentido de El Fahel es refactar el valor de las artes escénicas, la danza, el teatro y ponerlas en los escenarios de nuestro centro, de nuestro municipal, pero también de nuestra plaza de armas, de la Casa Brescia, de distintos espacios, ya está la plazuelita de las artes que la tenemos al lado. Y que las personas vengan, vean y vivan el teatro y la danza y la formen, parte de su vida diaria y la exijan como derecho.